Hola ya, yo quería grabar este video para aconsejar a algunos amigos que tienen temor de acercarse a la muchacha que les gusta. Tengo millones de amigos que me cuentan sus problemas y uno de los principales es que tienen miedo de decirle a la persona que les gusta que se sientan atraídos hacia ella. Lo que ustedes tienen que hacer no es decirle te quiero o me gustas, no. Tienen que de a poco ir acercándose a la persona, obviamente a la mujer y darle a entender que le gusta pero de a poco. No decírselo frontalmente porque ahí es donde se puede producir un mayor rechazo. Ahora, si ustedes no se consideran una persona atractiva físicamente, bonita, no tienen que tener ningún miedo de eso porque nosotras las mujeres, la mayoría, no nos fijamos en detalles tan superficiales, la verdad. Bueno, si es una mujer demasiado atractiva, demasiado guapa, con muchas curvas y tal, lo más probable es que sí porque uno no se fija en personas relativamente parecidas a uno. Si es una mujer que va al gimnasio que se preocupa mucho de eso, realmente sí va a estar buscando un hombre también que sea musculoso, que quede al gimnasio y tal. Pero hablando de mujeres normales, normales, así como yo o cualquiera. Si una mujer normal se va a estar fijando en alguien que sea parecido a ella en cierto sentido. Si a alguien le gusta reírse, probablemente va a estar buscando un hombre que la haga reír, que la haga sentir bien. Si una mujer es un poco más intelectual, va a buscar a alguien también que sea intelectual, que con quien pueda mantener una buena conversación, interesante y tal. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Primero tratar de fijarse en alguien que comparta intereses con ustedes. Si a una mujer no le gusta el fútbol, no le van a hablar tema de fútbol porque obviamente no le va a traer. Pero generalmente tenemos muchas cosas en común con los hombres. Pueden buscar cuáles son sus intereses, qué es lo que le gusta primero y luego después hablan con ella esos temas. Empiezan... bueno, si se hacen los amigos pueden quedar en la zona de amigos, pero la primera semana siempre es bueno como salir, conocerse y si una mujer no es superficial y se interesa en ustedes porque son simpáticos, porque son inteligentes, agradables y comparten intereses similares, lo más probable es que les vaya a ir bien. Pero si ustedes no se acercan y la miran desde el lejos y no se atreven a conversar, entonces obviamente no tienen ninguna oportunidad de ganar. Lo que tienen que hacer es acercarse y compartir, invitarla a salir, invitarla a un helado, un café, una bebida, lo que sea. Y ahí conversar, ver qué tienen en común, si se gustan. Y empezar a coquetearle un poco pero de manera sutil también. No vayan a decirle, oye tú me gustas. Al tiro no, primero tienen que ver cómo va la cosa, si hay reciprocidad, si a la persona le gusta y bien. Pero yo les digo, tienen grandes oportunidades de que les resulte porque la gran mayoría de las mujeres no somos superficiales. A nosotras nos gustan los hombres que sean parecidos a nosotros. En mi caso, a mí me gustan los hombres que sean un poco más frecundos, que les guste conversar temas de política, temas de religión, los grandes temas internacionales en general. Cuando un hombre sabe, y sabe, vamos a decir, una postura bien definida, aunque sea opuesta a la mía, a mí me va a gustar. Porque se interesa por los mismos temas que yo me interese. Entonces, el consejo es ese, vean qué es lo que les gusta a ella y acérquense. Y estoy segura que les va a ir muy bien. Ese es mi consejo de amor para mis amigos que conozco y les deseo mucha suerte con las muchachas que hacen. Adiós.